que hongos chamoranas mi visionario top flama como estan espero que se miren que se lo estan pasando genial el dia de hoy en esta ocasión estamos jugando al juego de dead by daylight les tengo que decir que yo este asesino en mi vida lo he usado wey y este pinche asesino ta pro el cabron ta pro el hijo de su madre ya colgamos en la primera me gusta como los agarra wey como los arroja ah te crees pro te crees tu pro maceta de burro ven paca ahora pues sigue creyendo pro sigue creyendo pro que crees tu ahi estas escondido lo se ah y me stunea y me ciega según el crack que piensas tu que no te voy a ver si yo tengo esto que te hace gritar esto que te hace gritar ahorita te lo vas a comer todo mira vengase paca esos negros que te interesa ah donde esta mira viste se dio la vuelta aqui y va a irse aqui y orale cabezona tu tambien no se que andas haciendo paca tira el palet bueno yo lo tumbo porque pues por tumbar palet esta bien vas a tirar el otro sin problema para que asi no sea tan facil de que va aca y sigue eh y sigue lo que se quiere pero mira ahorita le vamos a dar a quien su madre a la perra vengase paca vamos a tumbarlo toma no te vas a ir lejos toma no te lo he dicho piensa piensa que están ahi los vengase paca mira 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 como la venta ve que se que ostras como pela los ojos wey eh que se creían que se creía este se cree el todopoderoso y tiene este el caballo esta madre del caballito eh pero piensas que yo no me veo mis ganchos si tengo los ojos de como se llamaba este este wey del que usaba el pinche el pinche biakugan wey de neji neji se llamaba ah si tengo los ojos de neji wey ok ah dale maceta de cerdo vengase paia tambien nada pero aca mira la otra ah y aqui estan todos mira feinmin feinmin vengase orle este paia tenente feinmin feinmin maldita feinmin vamos a vamos a por feinmin creo que no la he colgado no 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 lleva ningun cual que creo vamos paia eeeh ah que orle ah 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 ole eh que pensabas tu que tu que o que eh tienes tu chungo viste que tu pinche chungo no se ve para nada fajador creo que se llama ahorita no ahi esta tu chingadera eh viste vamos paia que que miro la otra maceta de cerdo ya mira jaja 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 nannan me ven y corren we jaja 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 jajaja mírala mírala eh y se queda como decir eh soy bien pro bien pro mis nalgas peludos la hice gritar va por acá y hola que show a este es el que se creía pro mira 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 como yo me chingo a los pros mira aventa la chinga para allá como pinche basura que pensabas tú vengase por acá otro otro más otro más al gancho como pinche bolsa de basura aventada al camión de basura güey los avienta los avienta bien chido a ok yo chingé ese llevan dos cuelgues hola que piensas tú vengase para acá a la chingada para allá, como los avienta güey mira córrete lupona córrete lupona córrete córrete mira ya va la otra también dañada tira su generador güey este pinche asesino está bien mamalón eh se cae el suelo pero pues que tanto me puedes durar en el suelo tú cara de cerdo vengase por acá se los agarré los dos güey este asesino es pensé que era pensé que era complicado de utilizar pero no al parecer está muy bien eh me está gustando la forma uy lo alcanzo a agarrar güey está justamente aquí un gancho oh ah no pero que no lo había dañado que no estaba ah no pero estaba estaba infectada no estaba dañada güey no estaba herida estaba aquí a ver a ver a ver que aquí aquí vamos 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 oh oh se me fue el otro hijo de su fingada suerte ojo puerta excelente no hay problema no hay problema excelente me está dando batalla oh la cabezona esta cara de cerdo vengase para acá tú que te queres tú que te queres eh órale pues maceta de puerco vengase para acá ok aquí se escondió aquí está mi loco jajajaja si yo soy más pro que a tu yo soy más pro que a tu que a tu piensas eh ah ah se revela uy se revelan ah con que se reveló excelente no pasa nada me gusta me gusta me gusta el modo oh hola espero que no haya sido tu pero siento hasta aquí quedaste y justamente en el gancho güey pelando los ojones ah ay mérito te quedaste nos vemos oh primer cuelgue pa ti ok bien hecho primer cuelgue pa ti pero no pasa nada vamos a ver por aquí no escucho nada ay aquí mero ojo corrió ay ya va a míralo míralo mírala míralo 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 qué piensas Femin que no te veo Femin ole en la maldita cerda váyase la chingada para allá fúchila eso córrele 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 eh pero aquí está esto mira está más cerquita je Femin vas a comerte este negro dónde estás dónde estás brinco pared ventana digo ahora sí Femin mira lo que te vas a comer mira órale para allá maceta de pinche estopa vamos para allá adelante excelente aquí generador debo este generador hoy no más yo también eh ganchito que cuelgue lleva ah tercer cuelgue para Femin excelente allá generador vamos a él y entonces ok mira la que se crepro la que se crepro órale maceta de puerco fúchila a la chingada para allá la que se crepro qué pensabas tú dónde está tu linternita dónde está tu maldita linternita sácala sácala pues saca tu linternita alúsame échame una lucecita órale el típico el típico que se rinde qué pensabas tú oh trono el generador trono ojo sigue reparando se lanzó por el suelo al hueco ese que estaba ahí al gerundio ese que estaba ahí se lanzó bien no pasa nada entonces vamos a colgar a esta macetona unta por aquí lo escucho aquí está no que no que no que no que no que no que tú te creías trollera si no te quisiera si no te creías trollera posiblemente te dejaba vivir pero no lo siento vas a morir aquí donde te colgué la primera vez aquí es donde tú vas a morir eso te pasa por creerte pro eso te pasa por creerte tu trollerita con tu linternita y te la feliz caste conmigo viejo ok vamos a buscar generadores no hay nada ahí y oh oh escuché algo por acá si mira si yo te escuché que pensabas me gusta la risa de ese wey vamos 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 vente para acá a ver un poquillo de un poquito de spa quiero práctico para tornarte un hueso vamos vamos eso órale córrete fúchela fúchela pero como corran ya no corran me da la impresión de que ya no corran como antes corrían cuando herías a un superviviente tenía un poco más de sprint ahorita le bajaron un poco más el sprint porque ya o sea metió sprint pero yo como los 3 segundos la alcancé que raro y excelente no sé que cuelga y lleva pero aquí te voy a tirar en el solo porque quiero chingarme a los 4 ojo aquí está mira haciendo generador a la mitad lo lleva gancho asegurado aquí estás esta es la vieja gritona del que salió con majestia si si como se llamaba lauri creo eso también trae linternita venga hace para acá que pensabas tú aquí no está Majers aquí no está Majers Majers fácil fácil para mí es Majers este es el complicado bueno cayeron los 4 eso sería todo este video gameplay nos vamos en el siguiente video suscríbete al canal de like comentar compartir y si te gustó este video gameplay aquí está la otra tirada mira completamos la misión que era chingarnos a los 4 completamos el próximo video superior m No, no, no. Gracias por ver el video.